Año del 59 En el municipio Villa Hidalgo, en el rancho de Salitrillos, los amigos se mataron En la cantina de Saldaña estaba Agustín tomando En el sol llegó Chombara saludándolo de mano, y le dice este Agustín, a ti te estaba esperando Como estaba distraído en mi cuenta se había dado Agustín dispertamente su pistola había sacado, sin darle tiempo a nada Chombara fue acribillado Por el trito de una puerta agonizante cayó Hizo sacar su pistola y la fuerza le falló Con el dedo en el gatillo Chombara huerto quedó En el sol llegó Francisco y la pistola sacó En la funda de su hermano que tirado lo encontró Y le dijo a su rival, no corras que falto yo Con una lluvia de balas Agustín le contestó Pero Pancho como rayo por el suelo se tiró Y rodando por la tierra una bala le pegó Agustín quedó sin parque y Pancho le disparó La carga de su pistola que en la frente le pegó La muerte quedó vengada y Agustín muerto cayó Se acabaron los amigos por causa de la tomada Ya con esta me despido señores de madrugada Aquí termina el corrido de Agustín y de Chombara